bienvenido a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía bueno en este día este es un vídeo bueno es un vídeo terrible les voy a explicar porque a ustedes estoy regulando un carburador chino y saben que estoy descubriendo el lado débil de estos carburadores y el lado fuerte le vamos a empezar aquí este es un una moto guadaña que me regalaron es una toy bill es una toy bill una tv 20 40 xp que valen 200 dólares americanos en las tiendas pero el problema con estos carbur con estas motos guadañas que tienen que sus carburadores les fallan muchísimo y este no tiene más que adivinen que ni siquiera tiene dos años tiene un año y medio que lo compraron y ya les estaba fallando hoy y adivinen lo que pasa que le ordené un carburador nuevo chino en vez de pagar 48 dólares o 54 dólares pagué 12 dólares por un carburador chino y lo quise regular como un carburador a de marca una vuelta a un cuarto una vuelta un cuarto al tornillo bajo al tornillo alto y se me empezaba a ahogar cerré los tornillos completamente y resulta que ya quiere aprender bueno vamos a continuar que es lo que está haciendo tuve que cerrar el tornillo de velocidad baja y el tornillo de velocidad alta completamente para que pudiera encender porque como venía ya supuestamente regulado corría aprendía pero como no de que como que no desarrollaba velocidad no desarrollaba velocidad entonces teniendo el mismo problema en estos momentos les cerré los dos tornillos a ver qué iba a hacer y fíjense lo que está haciendo parece que ahí si prende bien pero como un poquito más de velocidad voy a jugar con este carburador chino estoy descubriendo que la manera de regularlos puede ser diferente prosigamos me voy me voy al carburador de velocidad alta al carburador digo al tornillo le pido no solamente larolle o no el por grados que hacen es la conducta personalidad me voy a sacистar la al soleil de velocidad alta porque ya hay que 곳 hacia el siguiente si es que yo sea capista muchas veces noировать esta yo sea que accessibility no importa es por alguien que te cuelan pero básicamente que cualquier contacto esta que corresponde el tornillo PREPORADO y por lo asegurante que es suficiencia. y números ni son moralean eras ni que te ser por miedo European Aquí el problema que estoy teniendo Que cuando le hablo el acelerador No está desarrollando Me está dando solamente Siete mil revoluciones Siete mil trescientas cuarenta y nueve Revoluciones Debería de estar dándome Cerca de las diez mil Ocho mil, de ocho mil a diez mil Estuviera bien para este tipo De moto guadaña Vamos a ver que está pasando Vamos Vamos a conquistar A los chinos, no son tan poderosos Como dicen ellos Ni tan mensos Como para poder ignorarlos Cuidado Cuidado Con los carburadores chinos Vamos a continuar aquí Antes de hacer mis ajustes Quiero que nos enfoquemos En una gran cosa Voy a poner la medida correcta Para poder hacer el ajuste En el carburador Hay una relación tremenda Lo que aprendí En la escuela de motores De jardinería Del steel Y la husky barna Es que tú no puedes regular Un carburador Perfectamente Como se debe Si no tienes la medida correcta En la cabeza De corte Ahí hay algo nuevo Para ustedes Para que aprendan Voy a hacer un video Bien explicado Detalle por detalle Cómo cambiar El hilo cortante En este tipo de De moto guadaña Ok Vamos a ver Si eso afecta Mi carburador Y mi regulación Estamos listos Estamos en cámara Quiero Hacerlo Más grande Si 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 Amλ Más grande Más grande ¡Gracias! 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 Ok Mis amigos, les quiero explicar aquí a ustedes algo Deje quitar mi tacómetro, el que mide las revoluciones por minuto quiero explicarles una cosa en estos momentos este es mi tornillo de velocidad baja y el de velocidad alta los dos los tengo cerrados a todo lo que da para que el carburador pueda trabajar como debe de estar trabajando abrí este un poquito cualquier cosa lo abrí y aumentó la velocidad en el en la moto guadaña ahora prende y arranca y está haciendo lo que debe de hacer voy a tratar a déjenme regresarme para explicarles ustedes una cosa se puede considerar que el tornillo de mezcla aire gasolina o nafta se puede considerar que está trabajando bien por la sencilla razón que cuando le acelero levanta voy a tratar de estos estas marcas son baratas desde las más baratas que hay si corta bien si corta bien el pasto el el zacate como le quieras llamar el césped si corta bien aunque corra un poco menos de de velocidad está corriendo a seis mil siete mil entre más barato es el motor menos velocidades desarrolla y para serles honestos estas motoguadañas baratas no hay una especificación esa no te puedes basar a ocho mil o diez mil revoluciones por minuto porque son de lo más barato que hay lo más económico y están cambiando constantemente así que vamos a ver cómo trabaja cortando el césped y en en la es se siempre usen lentes para protección y guantes si pueden los está trabajando con fuerza voy a regular el ralenti voy a dejar el ralenti y lo voy a llevar a una área donde tiene que un área pesada para hacer orilla para confirmar que quedó bien como ustedes ven hizo el trabajo con mis amigos voy a ponerlo para hacer el borde que a mi me gusta hacer el borde que a mi me gusta hacer confirmado mis amigos les quiero comunicar que la moto guadaña está haciendo el trabajo no estoy muy contento porque está corriendo cuando mucho a 7 mil revoluciones por minuto pero estos motos guadañas entre más baratos son menos revoluciones desarrollan porque no hay textura en el motor no hay este como le puedo decir no hay hay una palabra para explicar no son motores muy pulidos no están pulidos los motores entonces por la misma razón que los que los hacen baratos ahora está listo está trabajando bien y como le digo los motores chinos son raros realmente cuando cuando este motor chino lo puse lo instalé y dije otro carburador que va para la basura porque no tengo tiempo de devolverlos pierdo dinero y yo no sirven los tiro a la basura pero dije voy a buscarle a este carburador chino si hay una manera de poder repararlo y descubrí que estos muchas veces no tienen regulación muchas veces se regulan y quedan bien otras veces nomás en este caso nomás tuve que regular el tornillo de velocidad baja abrirlo un poco cualquier cosa digamos esto fue todo lo que lo abrí y fue lo que trabajó para este carburador entonces a los carburadores chinos estamos descubriendo la manera de hacerlos trabajar a pesar de la pésima y baja calidad que tienen síganse suscribiendo a mi canal reparaciones de motores de jardinería y te quiero hablar como siempre la bendita palabra de Dios te voy a decir que la palabra de Dios dice que Jesucristo se retiraba a orar constantemente y no solamente oraba constantemente sino que leía la palabra de Dios dice la palabra que iba al templo te voy a decir una cosa si te quieres fortalecer espiritualmente tienes que orar tienes que entrar a la presencia de Dios todos los días ya sea 5 minutos o 15 minutos diarios si no entras en la presencia de Dios a través de la oración vas a ser un cristiano débil y te voy a decir una cosa cuando la tentación llegue o las pruebas de la vida diaria o los problemas no vas a tener la victoria porque no se trata nomás de ir a una iglesia o creer en Dios se trata de hacer lo que la Biblia dice y la Biblia dice que Jesucristo constantemente se retiraba a orar y dice la Biblia en el libro de Santiago oren constantemente porque el espíritu está deseoso y quiere pero la carne es débil es un mandato de Dios dice oren constantemente ok mis amigos y amigos abrazos para ustedes y su familia síganse suscribiendo que se están poniendo los videos más sabrosos más buenos hasta el próximo